¿Te levantas con dolor de cuello o con la zona de la mandíbula muy cargada? ¿Levantas con hormigueos en el hombro, en el codo, en la punta de los dedos o en alguno de los dedos? Bien, pues si te pasa alguna de estas cosas, seguramente estés cometiendo uno de los dos errores que te vamos a contar a continuación. Así que, desde esta misma noche, lo corriges y dulces sueños. En un vídeo que vamos a recomendaros por aquí, os contamos cuál es la mejor postura para dormir. Comentaros dos cosas. Una, que esto es muy personal. Es decir, no todos tenemos la misma estructura de hombro, de cadera, no todos tenemos las mismas lesiones, el mismo tono muscular, tamaño, peso... Con lo cual, vamos a tener muchas particularidades a la hora del sueño. No hay una postura que sea café para todos. No, hay que adaptarla, cada postura, a cada persona. También comentaros una segunda cosa. Que todo lo que tenga que ver con el sueño pertenece al mundo del inconsciente. Es decir, que no vamos a poder corregir la postura cuando estamos dormidos. ¿Qué vamos a poder hacer cuando hagamos un cambio de postura que sea consciente? Cuando vayamos al baño a hacer pis, cuando el niño nos llama... En todos esos momentos vamos a hacerlo consciente y a desde ahí empezar a corregir la postura. En este vídeo te vamos a comentar dos errores que quizá estés cometiendo y no descanses del todo bien. Podríamos extender un montón aquí hablando de estructuras, de nervios, de inervación, de venas, de arterias... Pero, como mejor se ven las cosas, es sobre un modelo real. ¡Vamos a ello! Como os he contado en la intro, el primer problema que podemos tener en nuestra postura es dormir boca abajo. Es una postura que está totalmente desaconsejada. ¿Qué pasa cuando dormimos boca abajo? Como que lo que estamos haciendo es un giro totalmente de la cabeza, una rotación forzadísima de la cabeza... Y vamos a comprimir todas las estructuras, vamos a producir fijaciones y acortamientos musculares. Vale, esto también va a provocar estrés articular y muscular. Tener en cuenta que la mayoría del tiempo, la mayoría de la gente permanece en una misma posición. Con lo cual, esto tenemos que evitar. Ahora muestra un botón. Aquí está la espalda recta y tenemos la cabeza totalmente girada, totalmente rotada hacia un lado. Con lo cual, estamos produciendo estrés articular en toda la zona de la cervical. Y luego lo veremos, estamos generando un estrechamiento aquí y un posible pinzamiento y un estrechamiento sobre todo de las estructuras y de los canales que después veremos. Entonces, aparte de esta posición forzada del cuello, estamos produciendo en la planta de los pies, estamos produciendo una flexión plantar forzada. Es decir, vamos a tener el pie como si tuviéramos todo el rato en el acelerador. Esto igual no es bueno. ¿Por qué? Porque nos va a producir un acortamiento en toda la cadena muscular posterior, ¿vale? Que va desde la planta del pie hasta la nuca, hasta la mandíbula y hasta dentro de las estructuras craneales. ¿Veis? Vale, yo no duermo así, pero duermo boca abajo y me pongo una almohada. Vamos a verlo con la almohada. Exactamente igual de mal. Tenemos aquí estas estructuras forzadas y este brazo levantado. ¿Lo cometíais? Yo a veces que sí, y es una de las cosas que he corregido. Vamos con el segundo error. ¿Cuál es el segundo error que podemos cometer a la hora de dormir o en nuestra postura a la hora de dormir? Es elevar el brazo por encima del hombro. ¿Qué va a producir esto? Luego lo veremos más detenidamente. Pero va a producir un atrapamiento y un estrechamiento de varios espacios por los que pasan venas, arterias y nervios. Esto va a ser perjudicial porque nos podemos levantar con el hombro dormido, hormigueo en los dedos y demás. Principalmente lo que va a atrapar es el plexo brachial. Es decir, toda la serie de nervios que salen de aquí del cuello y van hacia el brazo. A nivel nervioso. Nervios del plexo brachial. Como veis en esta postura, aquí hay menos estrés porque estamos de lado. Es una postura recomendada. Pero al tener el brazo hacia arriba, lo que va a producir es ese atrapamiento. Con lo cual sería una postura que está medio bien, por así decirlo. Sería mejor bajar el brazo y meterlo debajo de la cara o apoyarlo directamente en la almohada. Como os comentaba, cuando elevamos el brazo hacia arriba, todas estas estructuras lo que van a hacer es comprimir y comprometer todos los nervios, las venas y las arterias que pasan o que van desde la cabeza hasta el brazo y luego hasta el pecho. Tenemos tres desfiladeros que se llaman o tres sitios donde se estrecha. Uno es el desfiladero interescalénico, otro es el costo clavicular entre la costilla y la clavícula y el otro está por detrás, se llama retropectoral. Está detrás del pectoral. En esos espacios, si está comprimido porque hemos llevado el hombro hacia arriba o el brazo hacia arriba, va a dificultar la circulación hacia el brazo. Muy bien, marmanders, pues espero que os haya parecido interesante. Sobre todo que lo pongáis en práctica, que os pueda ayudar en algún momento a mejorar vuestra postura, a mejorar vuestras molestias. Y simplemente emplazaros a un próximo vídeo en el que vamos a hablar de la postura correcta, que es de lado y boca arriba, y las pequeñas modificaciones que podemos hacer con una almohadita, con una toalla, para adaptarlos a nuestra fisionomía y a nuestras lesiones. Y no olvidéis que seguimos activos tanto en Facebook como en Instagram, arroba clínica marmandés. Os espero en un próximo vídeo, muchas gracias por vernos y un abrazo enorme. ¡Hasta luego! ¡Gracias!